Siempre venimos a inaugurar obras o a visitar obras, en esta ocasión venimos a anunciar la continuación de una obra que estamos ejecutando y en este caso vamos a plantear la duplicación de calzada de la ruta 9 entre lo que es la autovía, donde en el retorno vuelve a ser una ruta de calzada simple y el retorno de ARCOR que estamos ejecutando y de ese retorno hasta el viaducto ya está previsto en la obra que está en ejecución la duplicación de la calzada. Esta es una obra, bueno, por supuesto, en Colonia Carolla, del departamento Colón, el monto estimado de la misma, oficiales de 2.500 millones de pesos, el plazo de ejecuciones de 12 meses y si bien la licitación dice que va a ser en julio del 2023, el gobernador por supuesto ya me instruyó que en el mes de junio hagamos el llamado a licitación, así que vamos a apuntar todos los esfuerzos para que en el transcurso de este mes podamos ya publicarla para que rápidamente pueda dar inicio. Ahí vemos un esquema general de ubicación con diferentes colores, las obras en ejecución están pintadas en ese celestito, en blanco es lo que es el viaducto de la avenida San Martín que esperamos tener totalmente concluido en el mes de agosto y la parte roja es la que faltaba duplicar ya que veníamos con autovía y a partir de ARCOR íbamos a continuar con un 2 más 2 y era por supuesto necesario darle una continuidad a esta duplicación de calzada y esa fue la instrucción que recibimos del gobernador. Son como se ve desde donde se acaba la autovía en el retorno, el último retorno antes de ingresar a la localidad de Colonia Carolla y el de la planta de ARCOR, la zona donde vamos a intervenir con este proyecto. Ese es el perfil tipo, estamos muy justos con el espacio así que le vamos a dar una tipología de travesía urbana con dos calzadas de 7 metros de ancho cada una pero vamos a duplicar la capacidad actual que es un 1 más 1 y de esta manera por supuesto agilizar el tránsito de una de las vías más circuladas de Córdoba. Estamos hablando que las últimas mediciones nos dan alrededor de 14.000 vehículos por día que circulan por la Ruta 9 Norte de las cuales 5.000 son camiones así que realmente es una obra muy necesaria y que seguramente va a mejorar los tiempos de viaje, la seguridad y la calidad de vida de todos los habitantes de esta región. Ahí vemos un esquema un poco más específico sobre el río Carnero. Vamos a duplicar hacia el este el puente con un nuevo puente de 90 metros de longitud paralelo al existente y a la vez, como les mostraba en la filmina anterior, la duplicación de la calzada con un esquema urbano de 2 más 2. Ese es un esquema del puente entre tramos que vamos a hacer de 30 metros cada uno y algunos datos técnicos, la longitud total sobre la cual vamos a intervenir es de 3,4 kilómetros, el perfil urbano de 2 más 2, el ancho de las calzadas será de 7 metros, en asfalto, en concreto asfáltico. Por supuesto que vamos a readecuar los retornos de AGD y del MAMI para que tengan la capacidad de 2 más 2. Vamos a construir este puente que les mencionaba de 90 metros de longitud y 12 metros de ancho, todo lo que es adecuación hidráulica, alcantarillas y la demarcación horizontal y señalización vertical reglamentarias para brindar la seguridad de esta vía. Como nos gusta decir siempre, los caminos nos unen, vamos a seguir construyendo lazos de unión, en este caso más caminos para Colonia Carolla y nuestro norte cordobés. Así que muchas gracias por su atención.